Que ese crimen que cometió ese señor en la zona oriental donde murió su hija, su pareja, su suegra y una vecina, esto debe llamarnos a la atención. Primero sobre las normativas penales que tenemos en la República Dominicana y segundo sobre si la discusión que tenemos y todos los ruidos que armamos sobre la violencia intrafamiliar debe seguirse manejando con el mismo criterio. Yo escuché en el Sol de la Tarde, cuando estaba en el Sol de la Tarde, unas valoraciones que hacía nuestra compañera Elizabeth Mateo, a quien aprovecho para felicitar por su cumpleaños. ¿Cumpleaños hoy, Elizabeth? Elizabeth cumpleaños el sábado. El sábado. Sí, entonces es para nosotros de mucha alegría porque es realmente una persona brillante, de mucho talento y parte del equipo de Sol. Pero ella hacía unas valoraciones sobre el enfoque que le da la autoridad, sobre todo del Ministerio Público, al tema de la violencia intrafamiliar. Ayer también hubo una información de una señora que valió dos veces a su expareja en Moca. Según la información que tenemos, esta señora se presentó a la casa de su expareja y le dio dos disparos. La señora escapó, aún no ha sido detenida. Y el individuo está bajo cuidados médicos. Sí, pero tú sabes que fue que ella dijo, dicen las versiones, que ella se sentía amenazada por él, que él le había amenazado de muerte. Bueno, pero... Entonces, ahí parece que es una situación de violencia. Eso puede ser, esa es su versión y ella ni siquiera se presentó ante las autoridades luego de balear a su pareja y se presentó a balearlo a la pareja. Yo no sé de quién estoy hablando, ni tú tampoco. Exacto, no estamos justificando. Yo estoy viendo las informaciones que recibimos desde el lugar de... Y todos estamos con testes en que la mayor violencia se ejerce contra la mujer en la República Dominicana. La mayor violencia se ejerce, los mayores números de víctimas de violencia en los hogares son mujeres y niños. Eso es algo que no está en discusión. Lo que debemos analizar es cómo se maneja este fenómeno, qué trato le damos, de qué manera lo manejamos, que pueda ser productivo para que el país avance en ese lazo de... Y salgamos de esa situación que cada vez ocurren hechos más espeluznantes en la República Dominicana. Porque uno pensando en esa tragedia atroz y en ese individuo que hoy aparece diciendo que teme por su vida, yo creo que para que él esté vivo es una vergüenza que este país no tenga una norma que lo condenen a una pena capital, realmente, es decir, con normas bien establecidas. Porque 40 años de cárcel no son suficientes para que este individuo pague por el crimen que cometió. Y no sé si viste las declaraciones que dio de que temía por su vida. Sí, sí, la vi. Es realmente una... Increíble, ¿no? Que él temía por su vida. O sea, y la vida de las cuatro mujeres que tuvo que... Es decir, es algo que uno no podemos... No puede pasar inadvertido en el día. Hay que decirle, tú por lo menos puedes temer por tu vida porque estás vivo. Pero no le diste la oportunidad. Las cuatro mujeres que tú mataste no pueden temer por su vida porque ya están muertas. Así es, desalmado. Víctor, ya ustedes se han referido al tema del incremento del peaje. Y yo creo que Julio lo abordó con una objetividad que no merece mucho más explicación. Creo que las autoridades le deben respeto a los ciudadanos. Ayer conversaba con unos amigos y hacíamos un diagnóstico de las instituciones que funcionan del gobierno. De las instituciones públicas que prestan servicio a propósito de la falta de sentido de proporción en el Congreso Nacional. En los niveles tanto de los senadores como de los diputados. A propósito de la falta de sentido de proporción del liderazgo congresual. Que son los llamados a establecer normas, leyes que rijan a la República Dominicana. Y cuando en la peña que tenía con los amigos, llegó que las instituciones que funcionan, ese servicio que presta obras públicas en las carreteras. Yo creo que eso es loable y que es un servicio que nosotros debemos, que la ciudadanía, todo el mundo les reconoce independientemente de la posición política y del partido en el que pertenezcamos. Pertenezcamos cada uno. Pero, esta es una decisión que realmente resulta agresiva contra la población. Y se manejó como si ellos no tuvieran que dar ninguna explicación a la gente a la que ellos deben servir, que es a los ciudadanos. Creo que ellos han prestado un servicio valioso a la ciudadanía. Yo digo que el grupo que estábamos, todos coincidíamos en que ese es un servicio que funciona. Y es un servicio útil para la ciudadanía. Es una de las innovaciones que el gobierno tuvo y que realmente le ha merecido el reconocimiento al ministro de Obras Públicas. Pero, este palo acechado. Habla muy mal. Lo coloca a ellos como si estuvieran por encima de los ciudadanos a los que ellos le deben una explicación sobre las acciones que toman. Entonces, nosotros esperamos que eso se analice. Sobre la posición que Víctor planteaba ahorita, yo no estoy de acuerdo con excepciones en la aplicación de la ley. Si usted quiere establecer diferentes regímenes de peaje, entonces vamos a colocar otros peajes más adelante en las vías. Porque esas excepciones en la aplicación de la ley, lo mismo que ocurre en las excepciones y en las excepciones que se otorgan a través de los combustibles para lo que se prestan es para mucha corrupción. Esas excepciones, lo que se prestan es para mucha corrupción. Si nosotros queremos, que es necesario incluso, que este país tenga un sistema de vías que funcionen, en cualquier otro país cuando usted va. Por ejemplo, nuestros vecinos de Puerto Rico tú cruzas. Si tú tomas la vía más importante de ellos, tú te encuentras con varios niveles de peaje. Pero tú no le puedes aplicar a un peaje distinto a la gente que cruce por un mismo lugar. No se le puede aplicar. Si lo hacemos, lo que estamos fomentando es lo que ha ocurrido aquí con el tema de las excepciones. Que para lo único que sirve en el estado de caos en el que estamos es para fomentar la corrupción. Como existe una amplia corrupción, una amplia evasión de impuestos en el tema de los combustibles en la República Dominicana y en otras excepciones. Para eso yo creo que el gobierno debe actuar con responsabilidad. Y que las autoridades deben ser fiscalizadas por los ciudadanos, ya no por el Congreso Nacional. Que para mí ha perdido toda calidad. Porque ellos muy bien evalúan que, ah no, porque los congresistas de otras latitudes tienen salarios similares. Pero analicen si la economía de esos países son las mismas que las de nosotros. Si la situación económica de esas latitudes de las que ustedes analizan es la misma, se corresponde la economía dominicana con la de Brasil o con la de Argentina. Si la comparamos con la economía de la República Dominicana, con economía parecida a la de la República Dominicana, entonces vemos que ese Congreso es una gran estafa al pueblo dominicano. Tanto por el número de congresistas como por los privilegios que ostentan. Y es algo que la sociedad tiene que llamar a revisar. Y ese botín que se convierte ser senador o ser diputado es lo que hace que mucha gente quiera hacerlo e invierta millones para lograrlo. Sin tener ninguna propuesta ni ninguna condiciones para hacer aportes que puedan ayudarnos a desarrollarnos en la República Dominicana. Busquemos la plantilla de legisladores anteriores y la de ahora. De todos los partidos. ¿Quién puede lograr la meta de convertirse en legislador? Generalmente quien tiene capitales, no quien tiene conocimiento. Y los congresos son la base fundamental para el desarrollo de los pueblos. Porque es ahí donde se establecen las normas. Y ese congreso que nos cuesta mucho más que lo que le cuesta a la justicia a la República Dominicana. Es una vergüenza ver gente que uno le tiene cariño hablando y justificando el tema de un aumento salarial. En un país donde los salarios del sector público son realmente miserables. Son miserables. Donde los servidores públicos, la gente ejerciendo, incluso titulándose en la universidad, no le dejan ningún incentivo. Siempre recuerdo un amigo que a veces nos llama al programa. Que vive en Boston. Que él es ortopeda allá. Y él dice, ningún concejal de aquí gana más que un médico con mi calificación. Ningún concejal. Que es lo mismo que un regidor. Y estamos hablando de una ciudad. Cuyo presupuesto es superior cuatro veces al de la República Dominicana. Aquí, cualquiera de estos que se alzó con un cargo político, gana mucho más que el mayor de los especialistas. ¿Cuál es el incentivo que le estamos dando a nuestros hijos para que se preparen? Para que estudien. Para que logren metas académicas que puedan aportar al desarrollo de la República Dominicana. Señores, en la parte final del comentario yo quiero referirme a la cumbre del G20. Este evento más trascendente que se produce actualmente en el mundo. El evento más trascendente en el mundo. ¿Por qué es el evento más trascendente en el mundo? Porque las políticas que se deriven de este encuentro de las 19 economías más importantes del mundo y la Unión Europea. Ese encuentro, y que incluye empresarios, incluye actores importantes de la vida global, de la industria del desarrollo global. Tiene impacto sobre la República Dominicana. El presidente Medina estuvo cerca de la presa de Monción y vi un tuit de José Ramón Peralta hablando de cómo estaban viendo las devastaciones en los bosques de esa zona. En esta cumbre hubo un acuerdo fundamental y que nos impacta todo. Es el tema del aspecto ambiental, del control del cambio climático. Y yo quiero decirle a usted que me escucha, que usted puede hacer su parte en ese escenario. El gobierno tiene un gran desafío. El ministro del Medio Ambiente tiene un gran desafío. Pero la ciudadanía tenemos, los dominicanos y dominicanas, un gran desafío. Porque en cualquier lugar donde nos vayamos somos extranjeros. Y no somos bienvenidos. No somos bienvenidos en cualquier lugar donde nos vayamos. Esto evade del manejo de los desechos sólidos, del manejo de las basuras, de los desechos sólidos, hasta la protección de las plantas. El liderazgo global aprobó ahí aumentar lo que se llaman los bonos verdes. Los bonos verdes. Y ojalá los municipios, y le hago un llamado a diferentes alcaldes, sobre todo de zonas montañosas, pero también de las zonas urbanas, a que estudien la forma de desarrollar políticas verdes, políticas de aumento de la flora, de sus diferentes demarcaciones, de defensa de la ecología, que busquen iniciativas que puedan aportar con la reducción del carbono beneficio de esos bonos verdes, que son recursos económicos que hay disponibles para apoyar esas iniciativas. Porque nosotros estamos en una zona que si no tomamos en cuenta estos elementos, será insostenible el desarrollo y la convivencia en la República Dominicana. Son las 8.04 minutos. Bueno, observaste el desplante a Obama, a la llegada de Obama. Sí, sí. Fue muy fuerte. Y se mostró ahí el desclive de Estados Unidos. Sí. Y el ascenso de China. Los chinos recibieron a todo el mundo con su alfombra roja. Hasta a Temer le pusieron la alfombra roja. Obama tuvo que desmontarse solo ahí por la barriga del avión y bajar tranquilo y no le hicieron... No le pusieron la escalera. No, no, es un hecho sin precedentes en la historia diplomática, porque desde la diplomacia del ping-pong, cuando el secretario de Estado Henry Kissinger, en el gobierno del presidente Richard Nixon, se vio siempre que era una situación tirante, ¿no?, cuando la guerra fría y todo. Y hasta en ese momento nunca se vio un desplante de esta naturaleza. Dice Kissinger que cuando iban él y Nixon a ver a Mao Zedong, a reunirse con él, ellos vieron varios letreros, ¡Muerte al capitalismo! Diferentes consignas. Y cuando llegaron y se reúnen con Mao, le dice Kissinger... Kissinger dice que Mao intenta meter una cuña entre él y Kissinger, entre él y Nixon. Y le dice, yo mejor prefiero hablar con su secretario, porque él entiende de filosofía. Y dice, no, no, él es el presidente. Pero él dice que él le dice, no, no se preocupe, que esas consignas no son para ustedes. Eso está en el último libro de las memorias de Kissinger. Sí. Sí, sí, sí. Debe ser muy interesante. Es brillante realmente. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!